Bajo la luz de luna Una mojigata, tanto así que solo ven y sonrida Aun con mirada radiante, ella nunca diferenció en el mal Un baile reciente para un demonio tan charlatán Continuará bailando hasta el final Come otra pastilla loca No nacidas pero rojas, a la sangre son tan familiar Una vez más, sumergido en amor Un sentimiento que acelera y enloquece el corazón Evulsiva y apasionada, yo creo que va a enamorar Más, es otra juventud que llega a su final Ah, eso se queda así, se acaba de comenzar Más, es otra juventud que va a enamorar